¡Oye, oye que te mata! ¡Por tu mala racha! Mujer golpeada, mujer golpeada No sirve de nada que sigas casada Mujer maravada, mujer maltratada No te sometan, son tus hijos de tizama Mujer golpeada, mujer tapada Mujer casada, que no vale nada Mujer perdida, mujer dejada No es bueno que sigas con la boca cerrada Y sigo perdido, que estabas de un viento No podía abrir, ni siquiera la puerta No podía hablar, ni una palabra Sabes por qué, te tengo una tronjada Mujer golpeada, mujer golpeada No sirve de nada que sigas casada Mujer golpeada, mujer golpeada No sirve de nada que sigas casada Mujer golpeada, mujer golpeada No sirve de nada que sigas casada Para Nadia, la hermana de Daniel Córdoba Que nos está visitando Gracias Nadia Anda con Judas Judas, el traidor Así le decía Charlie a este, no sé por qué Mujer golpeada, mujer golpeada No sirve de nada que sigas casada Mujer marcada, mujer machacada No te sometan, son tus hijos que te llaman Mujer golpeada, mujer tapada Mujer casada, que no vale nada Mujer perdida, mujer dejada No es bueno que sigas con la boca cerrada Y sigo perdido, que estabas de un viento No podía abrir, ni siquiera la puerta Para el Fabio de Altagracia Los Judo, la Erika, Montecristo La gente de Montecristo, Arguello San Jorge, San Jorge Para la Débora, Belli Para los Chepa del Leo Maldonado, San Martín Coronel Olmedo Oña y Poña, Oña Y tu Zangó para Walter Si uno de los portetos Crión, 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 Crión Siguiente, Isadora Si una de nada Que sigas casada Porque golpeada Porque golpeada No sirve de nada Que sigas casada Porque golpeada Para los César Si una de nada Que sigas casada ¡A la banda de cruces! ¡Alma!